Creo que esta semana no se va a realizar la sesión, está habiendo para una próxima, recopilando todos los proyectos, si bien todos merecen su tratamiento, pero hay algunos que son más importantes que otros, y de acuerdo a la necesidad de que salgan y que tengan los despachos de comisión y que se lo haya trabajado en profundidad, algunos proyectos que son conflictivos para la misma sociedad, que merecen seguir tratándolo, merecen seguir charlando, escuchando opiniones de los distintos sectores, como el tema de los compartidos, claro, entonces, bueno, también hay otros proyectos que quizás no van a salir este año, saldrán la próxima. Hay una información que habla acerca de un recorte. Creo que el primero que dio un ejemplo en cuanto a ese tremendo recorte, el esfuerzo que nos pide el señor gobernador para empezar a sanear las arcas provinciales, para empezar a mermar el déficit provincial, lo dio la legislatura, con un porcentaje de cerca del 25%, ¿no?, en el recorte presupuestario. Así que, bueno, creo que estamos desde este ámbito legislativo, colaborando con el gobierno provincial para el bienestar de todos los jujeños, porque quien se beneficia, en realidad, es la población de Jujuy.